Hola a todos amigos, les damos la bienvenida a nuestro canal. Las relaciones de pareja, que en el mundo de las revistas suelen estar llenas de sorpresas, continúan. De vez en cuando nos sacuden con emotivas declaraciones. Las sinceras declaraciones de la famosa actriz Tugba Buyukustun sobre la madre de Eni Inakiurek conmocionaron al mundo entero esta vez. Tugba Buyukustun y Eni Inakiurek, que se encuentran entre las parejas populares de la televisión turca reciente, suelen estar en la agenda no solo en las pantallas sino también en su vida privada. Sin embargo, esta vez Tugba Buyukustun provocó un acontecimiento notable con sus sinceras confesiones sobre la madre de Eni Inakiurek. En su entrevista, el famoso actor expresó su relación con la madre de Artichok Kurek y su amor por ella. Tugba Buyukustun expresa sus sentimientos hacia la madre de la pala de Alcachofa con las siguientes palabras. Ella me quiere mucho porque me trata no solo como a su nuera sino también como a su hija. Esta declaración tuvo un gran impacto en el mundo. Porque la sinceridad humana y la franqueza de Tugba Buyukustun sorprendieron a todos. Además de su relación con la famosa actriz Napur, las declaraciones de Tugba Buyukustun, donde reunió su cerebro al establecer un vínculo tan cercano y sincero con su familia, tuvieron amplia repercusión en las redes sociales, y el punto que muchas personas consideraron como un acercamiento amoroso. Fue la relación de Eni Inakiurek con su madre. Se afirma que su relación muestra una vez más lo importantes que son los lazos familiares. Lo más importante es que los nombres populares de la televisión turca, Tugba Buyukustun y Eni Inakiurek, están constantemente en la agenda tanto en sus carreras como en sus vidas privadas, y siempre logran mantener la atención de sus fans. Esta sincera declaración revela una vez más lo valiosa que es la pareja no solo como actores, sino también como personas en cuanto a sus carreras. Así, la sincera relación de Tugba Buyukustun con la madre de Eni Inakiurek abrió nuevos caminos en el mundo de las revistas y recordó a muchas personas la importancia de los lazos familiares. Las emociones sinceramente expresadas por la famosa actriz afectaron e inspiraron profundamente a sus fans. Gracias por ver mi vídeo. Adiós, nos vemos en nuevos vídeos.